Hola, hoy vamos a hacer palitas de pollo con salsa teriyaki. Tengo aquí la cubeta sin aceite ni nada, no le hace falta, pues el pollo sueltará su grasa. Un kilo de palitas, que ya las tengo saladas. Ya están saladas y primero las vamos a poner en un horno con la válvula abierta. Pero para que no haga presión, porque puede hacer un poquito de vuelta así y ya no la presiono. Entonces lo vamos a poner en un horno, 15 minutos y mientras vamos a ir preparando la salsa. Son experimentos, otro día las hice y me salieron estupendas. Entonces ahora os lo quiero enseñar. He cogido un bol transparente para que veáis las cantidades, porque lo hago ahora. Salsa teriyaki. Esta la encontré en Lidl, pero también la he visto en Carrefour. Una cosa así. Ahora vinagre. Vinagre blanco. Salsa de soja. Así. Y siempre lo he hecho con la cola, pero como no tengo, le voy a echar en el jar. Más o menos será lo mismo, ¿eh? Y mezclamos. Mezclamos. Entonces esperaremos que se vayan haciendo las alitas. Las alitas. Cada dos o tres minutos, las primeras... Los primeros cinco o seis minutos lo abrí sobre un par de veces para moverlas, que no se queden siempre en la misma parte pegadas al zumo, ¿eh? Y así las vais despegando hasta que veréis que empiezan a cortar un poquito de jugo y entonces ya no acordé de que quedó de engancharse, ¿eh? Bueno, pues claro. Esperaremos que se acabe, luego ponemos la tapa a horno y le echaremos la salsita. Bueno, veis, habéis pasado seis minutos y le voy a verte ya cuál te dejes, ¿eh? Se va a subir unas vueltas y las alitas ya han sacado jugo, entonces ya no se van a haber hecho, ¿eh? Y ahora lo volvemos a cerrar. De la cual, así superpuesta, no pasa nada. Ahora sí. Ahora sí. No superpuesta, no pasa nada, ¿eh? Aquí estoy haciendo una tortilla de siete huevos, ¿eh? De patate calabacín y aprovechamos ya el menú. Y ahora sí, hasta que acabe, lo dejamos así. Bueno, el tiempo ya ha terminado. Lo he parado y he dejado que se enfríe un poquito, que dejaran de hervir. Y ahora vamos a poner la tapa a horno. Bueno, primero vamos a echarle la salsa, claro. La salsa que os he enseñado antes. Y la vamos a echar por todas las alitas. La movemos bien. También la he atrapado uno. Y pondremos menú u horno. Con ocho minutos a la gastante. Y aquí a 175 grados lo pondremos a 15, que seguramente lo tendremos que sacar antes. Y cada tres o cuatro minutos iremos abriendo y las iremos moviendo para que se vaya madurnando bien la salsita. Bueno. Cuando llevaba... Lo puse ocho minutos, pero ahora lo iba abriendo, pues se va parando, ¿eh? Cuando faltaban unos cuatro minutos, la he parado de aquí y la he dejado que se cae con tapa a horno. Y ahora ya, ya veo que están doraditas, entonces ya lo que voy a hacer es sacar la tapa. Y aquí están ya las alitas con salsa teriyaki. Voy a hacer un plato. Y ya veo 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 un plato. Bueno, ahora lo enseño de cerca. Y aquí las tenéis, ¿eh? ¿Veis que doraditas que están? Bueno, y aquí os enseño cómo ha quedado. Lo doraditas que han quedado, ¿eh? Bueno, pues espero que la probéis. Y que me digáis algo. Venga, pues hasta la próxima.